¡Ay, Dr. Biter, Dr. Biter, déjeme fumarme un porrito de marihuana, por favor! Bueno, yo les voy a contar algo. Mío, esto sí huele a feo, ¿no? Nunca se me ocurriría meterle una chupada a este bareto, que llaman, a eso le dicen bareto, ¿no? Lo cierto es que cuando uno lo prende así, eso da un olor rico a la casa, ¿no? Señores, uno de cada cinco jóvenes menores de 18 años están fumando marihuana. Pero lo que es peor, uno de cada dos adultos se están pegando también su marihuana. O sea, y están diciendo a sus hijos que esto es normal, ¿no? Cuando sus hijos llegan a la casa y ven que huele a esto, las cosas no van bien. Este video no es para ti, adulto, porque ya está vuelto mierda. Pero para nuestros jóvenes que decidieron, ojo con esto, coger unas flores de una planta, echárselas en una bolsita, y luego comenzar a hacer esto, para luego fumarse esto, quiero decirles el daño que le están haciendo a su cerebro. Primero, señores, la marihuana tiene un compuesto que se llama compuestos canabinoides. De los cuales el más importante se llama tetrahidrocannabinol o THC. Pero independiente de que sea THC o los otros canabinoides, que pueden ser el CBD, que es el cannabidiol, o el CBN, que es el cannabiniol, todos son unas drogas psicoactivas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Bueno, este dato es falso, porque ni el CBD ni el CBN son psicoactivos, a diferencia del THC que sí lo es. Y esto surge porque en 1899 se extrajo el primer cannabinoide de manera pura, y fue el CBN, al cual se le adjudicaron todos los efectos que tenía la hierba. Pero, más adelante, en 1963, se descubrió el CBD y en 1964 se pudo aislar de manera pura el THC, y ahí encontraron que él era responsable de todos los efectos psicoactivos que produce la planta, al cual erróneamente se lo habían adjudicado al CBN. Pasan rápidamente al cerebro, y cuando llegan al cerebro, activan un neurotransmisor, que se llama el neurotransmisor GABA. Y ese neurotransmisor es inhibitorio, por eso las personas que deciden meterse a esto, van a estar lentas. Ellos no se van a dar cuenta. Lentos de pensamiento, un poquito bruticos, lentos en su actuar, caminan lento, hablan lento, así como estoy yo hoy, solo oler el humo este. Y ojo, eso va a crear grandes problemas cerebrales. Y si eres menor de 20 años y no has desarrollado tu cerebro, pues vas a desarrollarte un poquito brutico. Quiero que lo sepas de una vez. Bueno, eso de que se crían medio bruticos es una apreciación personal del Dr. Baiter. De igual manera, cabe destacar un punto importante. Cuando la hierba se consume de manera comestible o en aceite, por ejemplo, no pasa rápidamente al cerebro, porque primero el organismo la tiene que digerir, lo cual le va a llevar un tiempo. Y cuando se consume fumando, que es a lo que se refiere el Dr. Baiter, pasa rápidamente al cerebro, pero pasa sin procesar. Por ende, el THC que se va a absorber es bastante menos que con los comestibles. Ahora vamos a lo que dice la evidencia. En el 2018, el portal Fronters in Psychology publicó un artículo en el cual hablan de la implicancia y la interacción del consumo agudo y crónico de THC en adolescentes y en neurotransmisor GABA, lo cual estamos todos de acuerdo que un consumo crónico y excesivo de THC va a implicar problemas en la salud y más cuando no tenés el cerebro completamente desarrollado. De igual manera, en el estudio hablan de un consumo diario de cepas altas en THC, o sea, un consumo de todos los días de cepas altas en THC, algo que sabemos que es prácticamente imposible. De igual manera, el estudio marca un punto importante, a pesar de que somos conscientes de que consumir mucho THC siendo adolescente, cuando se está desarrollando tu cerebro, te va a generar problemas que son claramente los que se hablan, como por ejemplo problemas en la memoria, problemas en la motricidad, problemas en la concentración, etc. Pero el estudio marca algo muy importante, que no solamente los adolescentes expuestos al consumo de THC crónico, el cambio que tienen en el cerebro, no solamente que no es permanente, sino que es hasta reversible. Ahora con respecto a lo de que alguien se mueve lento y ese tipo de movimientos que caminan y hablan lento, yo solamente lo he visto en caricaturas y es un argumento que sostiene la gente que está en contra de la hierba, porque claramente yo jamás me he topado con alguien que por consumir hierba, piense lento, hable lento, camine lento y se mueva lento. Realmente no me he topado nunca con una persona así. Segundo, obviamente esto crea un humo y se ha demostrado que fumarse un porrito cada dos o cada tres días o una vez a la semana es tan malo como fumar una cajetilla de cigarrillo al día. Señores, la incidencia de cáncer de pulmón por fumar cannabis o marihuana una vez al día es lo mismo que fumar una cajetilla de cigarrillo al día. Como el Dr. Baiter afirma que la hierba es peor que el tabaco, le voy a pedir asesoría a un especialista que opina todo lo contrario. El cannabis puede que no sea tan malo como el cigarrillo, pero que unos efecticos terribles. Bueno, esta es otra de las mentiras del Dr. Baiter, porque no solamente la evidencia científica dice lo contrario, sino que la evidencia anecdótica también. Vamos a los datos. En este caso, aproximadamente por año por el consumo de tabaco se mueren unas 8 millones de personas y unas 800.000 y 900.000 personas se mueren por el consumo indirecto de tabaco. Eso quiere decir personas que no consumen tabaco pero que aspiran el humo. Es decir que simplemente el humo mata aproximadamente unas 900.000 personas por año, sin contar las que consumen tabaco, que son 8 millones aproximadamente. En cambio, no existe registro de una sola persona que se haya muerto ni siquiera por consumir hierba, y mucho menos por el humo. Y estamos claros de una cuestión. El humo es malo. Siempre es malo, pero no todos los humos son lo mismo. Entonces, para quienes quieran conocer un poco más en profundidad, pueden poner en el buscador de YouTube Kerosene Mental Humo, y les va a salir un video explicativo acerca del humo del tabaco y de la hierba, y tienen en la descripción del video todas las fuentes y la evidencia citada. A diferencia del Dr. Baiter que dice, está probado que un porro a la semana es lo mismo que fumar una caja de tabaco al día. Algo que es completamente ilógico. Porque si se mueren aproximadamente 8 millones de personas al año por consumir tabaco, se deberían morir aproximadamente 8 millones de personas al año por consumir hierba. Y eso no existe. Segundo. Ay, doctor, pero es que han dicho que eso es lindo. ¿Para quién es lindo? ¿Para el que se va a morir? Bueno, eso de que es lindo no queda a criterio de cada uno, porque la belleza es subjetiva, depende de la persona que lo quiera disfrutar. Ahora lo que no entiendo es, ¿lindo para quién? ¿Para quién se va a morir? Si claramente nos vamos a morir todos. No tiene mucho sentido. O sea, ¿a quién le estamos dando hoy este marihuana, cannabis? ¿A quién? Al que tiene cáncer, ya se va a morir de cáncer. Entonces, listo, fúmese uno porque le va a quitar el dolor. Al que tiene Parkinson, ¿por qué? Porque cuando uno tiene Parkinson así, y lo pone lento a la marihuana, pues ya el Parkinson lo pone como así. Al que tiene epilepsia, claro, porque también obviamente al activar el GABA, pues te pone lento y hace que disminuya un poquito la epilepsia. Al que tiene neuropatía dolorosa, también. Al que tiene náuseas por quimioterapia, si tú tienes cáncer y quimioterapia, listo. Y dicen, bueno, ¿qué es más malo? ¿El cáncer o fumarse un porrito para quitarle las náuseas y quitarle el dolor? Bueno, entonces no es tan malo que digamos. De igual manera, la lista es mucho más larga. Señores, entiendan, esto hoy en día está hecho para personas terminales, con cosas terminales, neuropatías terminales, cánceres terminales, pacientes que no comen. Pero esto es un condicionante de daño cerebral. Las personas que deciden fumarse esto deben saber que la amígdala cerebral va a disminuir el tamaño, que el hipocampo va a disminuir el tamaño, que van a perder su memoria, que se van a volver búticos desde jóvenes. Bueno, estas son prácticamente cuatro mentiras más del Dr. Beiter. Porque, según la evidencia, en el 2017, The Journal of Psychopharmacology publicó un estudio en el cual se utilizaron grandes consumidores de hierba de un rango etario de 18 a 24 años, es decir, prácticamente adolescentes, que habían comenzado a consumir hierba aproximadamente a los 16 años y tenían una media de consumo de 5 días a la semana. Y los estudios mostraron que no encontraron alteraciones en la neuronatomía del hipocampo, es decir, no encontraron variaciones en el tamaño, ni siquiera reducciones, ni antes, ni durante, ni después del consumo, en un lapso prolongado de unos cuantos años. Y los estudios también demuestran que, inclusive en las personas que se logró ver alguna alteración porque el consumo era mucho más agudo, no solamente que esa variación no fue grande, sino que también es reversible. Por ende, eso ya es una mentira. Con respecto a lo de la memoria, ya está probado de que la hierba no te hace perder la memoria a largo plazo. Lo que produce es una alteración en la memoria a corto plazo solamente por estar bajo los efectos de la hierba y no a todas las personas. Pueden poner en el buscador de YouTube Kerosene Mental Memoria y les va a salir un video con toda la evidencia en la descripción del video. Y con respecto a la amígdala y al intelecto, pueden poner en el buscador de YouTube Kerosene Mental Neuronas para comprender un poco más en qué consiste este tema y que vean que la hierba no solamente que no te quema neuronas, sino que tampoco te afecta el intelecto. Y pueden ver toda la evidencia en la descripción de ese video. Quiero, quiero que dejen ya de fumar marihuana jóvenes. Sí señor. Los adultos que se vuelvan mierda si quieran. Pero los jóvenes no. Nuestros jóvenes, ustedes que me están viendo aquí, deben saber que tienen un futuro por delante que no pueden dejar por detrás. ¿Listo? Señores, jóvenes, esto les va a quitar la función cerebral. Los va a volver lentes. ¿Y saben qué es lo peor? Les va a bajar el pito también. Los va a volver impotentes. Si no les preocupa la función cerebral, por lo menos el de abajo, el cerebro de abajo que sí funcione. Dejen esta mierda que los está enfermando y los está volviendo mierda y los está matando. Dígame qué piensas de esto. Soy Dr. Baiter. Los quiero mucho. Como yo ya estoy un poco viejo y estoy algo cansado, yo del pasado para que me ayude un poco con la información. Y con respecto a la disfunción eréctil, en el 2019, el Journal of Man Health concluyó que la información recopilada de la base de datos sugieren que la disfunción eréctil es dos veces más alta en los consumidores de María, pero que se necesitan más investigaciones longitudinales futuras para confirmar o refutar esta teoría. Y explorar si puede ser evidente una relación dosis-respuesta entre la María y la disfunción eréctil, pero que no se tuvieron en cuenta otros factores que podrían ser causantes de la disfunción eréctil. Por ende, esto no puede ser ni afirmado ni refutado porque se necesitan aún más evidencias. Ahora, dicho esto y sin ánimos de entrar en controversia ni de ofender al Dr. Baiter, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el Dr. Baiter miente tan descaradamente existiendo tanta evidencia que dice todo lo contrario a lo que él afirma? ¿Por qué el Dr. Baiter utiliza su influencia y sus estudios para regar tantas mentiras? Porque una cosa es un punto de vista o una opinión que mucha gente lo puede considerar, pero esto no son opiniones ni punto de vista. Él está regando verdades absolutas pero que en realidad son mentiras porque su propio campo de estudio que es la medicina dice todo lo contrario. Es decir, este video no está basado en las opiniones ni de Huay Califa, ni de Andichango, ni de nadie, sino más bien en lo que dicen los estudios del propio campo de estudio del Dr. Baiter. Entonces mi pregunta radica ahí. ¿Cuáles son los intereses del Dr. Baiter? ¿A quién responde el Dr. Baiter? ¿Y por qué hace lo que hace el Dr. Baiter? Si claramente todo lo que él dice es refutado por su propio campo de estudio. Es algo que no le encuentro mucho sentido o quizás es algo bastante perverso o hay otros intereses de fondo que realmente no conocemos. Gracias por ver el video.